Así que bueno, tengo que explicarle a Olivia, acuérdense que Olivia no es mamá, no sabe, no tiene idea, es mi nueva babysitter. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a un nuevo video. Ser madre, esposa, influencer y empresaria no es nada fácil, y menos cuando tienes a una pequeña bebé de la que tú eres su única fuente de alimentos. Y es por eso que a Kenia Ontiveros le urge que a su pequeña bebé Dalet le agarre el amor al biberón, pues aunque ha intentado de todo y no lo ha logrado, esta vez optó por algo más difícil, que fue dejársela sola a Olivia y esperar a que la pequeña niña tuviera mucha hambre, a ver si así lograba su objetivo. Bueno chicas, pues les cuento que estamos aplicando la técnica para que Dalet le agarre el bibi, le estamos dejando que le dé hambre, mucha hambre. Y se la dejé a Olivia, le dejé un bibi ya hecho, para ver si le da mucha hambre, agarra el bibi, ahí ya tiene su lechita preparada. Bueno, no le preparé fórmula, me tuve que pompear porque ya traía los pechos súper llenos, así que aproveché para echar mi leche en un bibi. Sí, ya se lo dejé listo a Olivia, ya estoy acá en el cuarto, ellas están allá del otro lado y vamos a ver. Yo sé que va a tomar un poquito más de tiempo, pero no quiero que pase ningún día, estoy tratando diferentes cosas. O sea, no nomás estoy tratando diferentes cosas cada día, sino lo mismo por tres días y nada. Ahora es la primera vez que estoy dejando que le dé hambre, así que yo sé que va a ocupar a lo mejor más días. Así que la voy a estar dejando que le dé hambre para que agarre el bibi, si no funciona, pues bueno, ya será otro cuento. Pero vamos a ver qué tal, yo les voy a avisar cómo me va. Ahora, ahorita me voy a lavar la cara, ya entrené, ya me bañé, me voy a aplicar mi skin care, les voy a grabar unos videos. Les cuento que la mañana no me puse nada, así que ahorita me voy a poner de todo lo que me pongo. Y pues, si escuchan a Dalet llorar, es por eso. Y mientras Kenia hacía tiempo para ver si esta vez su experimento sí daba resultado, les explicó a todas sus seguidoras, paso a paso, su rutina de skin care con sus productos favoritos, pero siempre al pendiente de lo que estaba sucediendo. Bueno, voy a aprovechar bien para aplicarme todo mi skin care, porque también me quiero tomar unas fotos con mis cubrebocas que van a estar disponibles pronto en Kenia Beauty. Y pues me voy a tener que tomar esas fotos, no he tenido sesión de fotos desde la pandemia, yo sé que ahorita se está poniendo todavía, pues eso está peor, así que no pienso, pues estar, pues trabajando con personas. Así que yo misma me voy a alistar, me voy a tomar mis fotos, las voy a enviar para que estén listas lo más pronto posible en la página. Oigan, no creo que voy a aguantar. Bueno, tomé un pequeño break porque Olivia no me contestaba el teléfono, le tuve que hablar para decirle que se vaya más lejos, está muy cerca de mí. Porque ya saben que luego dicen que la bebé te huele y que huele la leche y así. Así que bueno, tengo que explicarle a Olivia, acuérdense que Olivia no es mamá, no sabe, no tiene idea, es mi babysitter. Digo que es mi babysitter porque es la única que me la cuida y es a la única que le dejaría mi bebé a la que le he dejado mis bebés. Entonces, daleiza, dale y ahora talete. Así que bueno, chalele y le dije aléjate más mujer. Bueno, vean, ya estoy sacando todo lo que voy a estar usando. Ya se me están terminando varios productos, vean. Tenemos mascarillas, mascarillas, vitamina C, aceites. Voy a estar usando este que es el glow porque me voy a maquillar. Moisturizer, vean, aquí también tengo más productos. Chicas, todo lo que voy a estar usando para preparar mi piel para el maquillaje porque quiero que se me mire súper flawless. Quiero la piel súper hidratada. Así que voy a estar usando el moisturizer, eye cream, todo de cataño, payanil. Que todos los productos tienen colágeno, ya saben que estos frutos son veganos. De hecho, les iba a compartir, mire que cataño payanil subió la promoción de Black Friday y dejé la foto aquí en mi teléfono y se me pasó a compartirla para que aprovechen, muchachas. Si no han ordenado el kit, si ya lo tienen y les encantó y le quieren hacer un regalito a una persona especial, vale la pena. Tienen el 25% de descuento en el kit de cinco productos que viene siendo, les enseño, viene siendo el limpiador. El toner, el suero, colágeno, todo tiene colágeno súper importante para que tengan una piel súper linda. Viene el eye cream y también la mascarilla. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco productos. Y mientras Kenya seguía compartiendo sus productos de belleza con sus seguidoras, llegaron buenas y esperadas noticias por parte de Daleiza. ¡Oh, my God! Dice Daleiza que Daleiza agarró el bibi. ¡Oh, my God! ¡Le dio hambre! ¿Y ella ya lo toma? Bueno, pues ya les compartí que Daleiza agarró el bibi. No se iba a morir de hambre, no se iba a aguantar más el hambre. Aguantó varias horas, pero ella muy feliz, ella muy contenta. Vamos a ver, vamos a ver si lo sigue agarrando. Voy a tratar de darle lo más, lo más que pueda a bibi, el que sigue con fórmula. Y así les voy a ir contando. Ahora sí, skin care. Y ya por último, Kenya nos contó que no pudo terminar de grabar su maquillaje ni de realizarlo, pues Olivia se puso muy nerviosa con la bebé y se la tuvo que dejar a Kenya. Pero al final, todas quedaron felices y contentas, pues se logró el objetivo. Chicas, pues vean, estoy aquí. Estuve haciendo unas cosas en la compu. Dalet, pues sigue despierta. Me quedé un buen rato con Dalet porque Olivia me platicó que se puso muy nerviosa. O sea, dice que nunca quiere volver a hacer eso otra vez de darle el biberón a ella, que porque empezó Dalet a sudar y a llorar. Y pues me sentí como de que, ok, ya, ya tengo yo a la bebé, yo me encargo de ella y así. Pero pues es la única que lo puede hacer. Es la única, es la única que se la puede llevar a otro cuarto. Y esto fue todo chicos por este video, yo espero que les haya gustado. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios, recuerden que yo los leo todos. Y nos vemos en el siguiente video, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!